Sustente de pie Llueve, llueve sin parar Sobre tu valor y tus ojos Y de vanas, putas y piensas Que vas en el último tren Cuando crees que el invierno llegó Y en el mundo regresa sentiendo En la vida se vio en pie Y en el barco, en la fe y en el honor Cuando caes por ser una vez Cuando el viento golpea el frente Y al final dando las fuerzas Y gritas y aprietas los pies Sustente de pie Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa Y en el barco, en la fe y en el mundo regresa